¡Suscríbete al canal! 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 eso, cómo han crecido, y ayer miraba y decía, pero este estaba, sí, sí, creció muchísimo, mejoró muchísimo, y eso te enorgullece de que los niños aprenden, y con la edad que tenían cinco años cuando empezaron, y hoy en día tienen nueve, y los ves y cómo van aprendiendo y creciendo, cuando empezaron iban por hobby, porque su padre los quería anotar, y ves el desarrollo, cómo van creciendo los niños, y esos niños que hoy en día tienen diez, doce años que están acá, la posibilidad nuestra, la idea nuestra es poder llegar a un equipo de primera, y que sean ellos los que debuten, los que hoy en día tienen quince, dieciséis años, que en tres, cuatro años, cuando Deportivo S quiera debutar en la D del fútbol uruguayo, sean ellos los que debuten, ¿por qué? Porque Luis Suárez le va a dar la posibilidad a todos esos niños, los que hoy en día tienen diez, once, sean ellos los que lleguen a primera, yo no tengo necesidad, y mi idea no está en comprar jugadores en ningún sitio, sino que los niños que están hoy en día vean que son ellos los que van a llegar, y darle la posibilidad a todos esos niños que puedan llegar a primera, que en otros equipos no lo pueden tener, y esa es nuestra idea, nuestra metodología de trabajo va así, porque hace tiempo la venimos planteando, y las ideas las tengo claras en ese sentido. Gracias. 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 Gracias.